¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy, o Ghost, como aquí Marmee Y hoy estamos en lo que viene a ser un 9 más En un 9 más para mi canal Y olviden ver en el título Hoy nos encontramos en lo que viene a ser otro top 5 glitches Funcionando en GTA V La verdad que le agradezco un montón Porque el anterior top 3 traje Tuvo mucho apoyo en el canal Así que en serio, se los agradezco Y a esto les traigo lo que viene a ser la segunda parte De ese tru... lo que viene a ser ese video Y pues nada, espero que lo disfruten Les voy a dejar tu like Y nos estamos viendo en un próximo video Y bueno chicos, para esta catapultea Lo que tenemos que hacer es venir a esta posición La cual les estoy enseñando en el mapa En estos momentos, ¿vale? Como dije, es cerca del aeropuerto de Trevor Y como pueden ver, son como 3 casas que están muy cerca, ¿vale? Además de venir a esta posición Necesitamos este autobús, ¿vale? Que es donde llevan los reclusos Que lo podemos conseguir o en lo que viene a ser la cárcel O en lo que viene a ser la tienda Donde se compran los autos pesados, por decirlo así Entonces, yo recomiendo que vayan a la cárcel, ¿vale? Porque vale 500 mil dólares Pero si tú tienes mucho dinero Pues te lo puedes gastar, ¿vale? No hay problema Pero como dije, yo recomiendo que a los que no tienen mucho dinero Pues eso, que lo busquen en la cárcel O que le digan a un amigo el cual tenga mucho dinero Pues que se lo compren Y hagan este truco Ya que como dije, es algo muy divertido Y pues lo puedes hacer con amigos, ¿vale? Entonces, simplemente, apenas tengamos el autobús Lo que tenemos que hacer es colocarlo en la posición Que yo lo voy a colocar a continuación, ¿ok? Entonces, simplemente, apenas coloquemos el autobús en esta posición Lo tenemos que pegar contra la casa, ¿vale? Y apenas hagamos esto Ya el truco estará, por decirlo así, realizado, ¿ok? Ya vemos que la parte de adelante De lo que viene a ser el autobús Va a quedar como dentro de la casa Y esto ya quiere decir que el truco nos habrá funcionado Ahora lo que tenemos que hacer es faltar en la parte del frente E intentar correr hacia adelante, ¿vale? Y cuando hagamos esto Vamos a ver que vamos a salir impulsados hacia el aire Vamos a salir catapultados Y pues nada, simplemente tenemos que repetir esto Cuantas veces queramos Si nos queremos divertir con amigos Y como dije, después de yo haberlo grabado Se los mostré a unos amigos Y la verdad es que nos divertimos un montón haciéndolo Ya que como dije, es muy divertido Para realizar este truco Para quitarnos el torso Lo primero que tenemos que hacer es Venirnos a nuestro guardarropa Y tenemos que quitarnos cualquier prenda superior que tengamos, ¿vale? Me refiero a dejar el personaje sin camisa, ¿vale? Después tenemos que venirnos al menos de interacción Alcesorios Y ubicarnos a donde estén los guantes Y lo que viene a ser las cadenas, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar de guantes Cambiar de cadena Cambiar de guantes Cambiar de cadena Y así hasta que veamos que se nos quite el torso Como pueden ver Es un truco muy, pero que muy sencillo Miran aquí, cambio lo que viene a ser de guantes Ahora cambio de cadena Y así hasta que veamos que se nos quite el torso La verdad es que es un truco muy, pero que muy sencillo Muy rápido Y que ya también se lo había traído en conjunto Modiados Que había subido anteriormente al canal Pero creo que se queda por aparte Para que ustedes vieran Cómo es el truco en sí Sin necesidad de cualquier otra cosa Simplemente es quitarnos Lo que viene a ser nuestra prenda superior Y cambiar lo que viene a ser De guantes Y de cadena Y se nos va a quitar el torso Como pueden estar viendo Un truco muy fácil Y pues nada Pasemos con lo que viene a ser El siguiente video De este top Y pues nada Para poder conseguir un poco de dinero Para poder hacer los otros truco En duplicar auto Básicamente lo que necesitamos Es esta camioneta La cual se llama Franking XL La cual vas a encontrar En lo que viene a ser La tienda de autos baratos Y simplemente tenemos que tener Esta camioneta No importa si la tuneamos O no Después tenemos que venir A la posición La cual estuve marcando Anteriormente en el mapa Y simplemente Lo que tenemos que hacer Es colocar la camioneta En el lugar Donde la voy a colgar Yo Y después de que hagamos esto Lo que tenemos que hacer Es seguir la ruta La cual les voy a mostrar A continuación Entonces simplemente Tenemos que venir Por donde estoy viniendo Yo Tenemos que dar Esta pequeña vuelta Para que responde Lo que viene a ser Una camioneta Parecida O igual Básicamente A la que nosotros Acabamos de comprar O la que encontramos En la calle Ya que también Se puede encontrar En la calle Entonces vamos a ver Que cuando hagamos La ruta Nos va a reparecer Una camioneta Como esta La cual puede ser Azul O amarilla En mi caso A mi me salen Tres veces la azul Y una vez La amarilla Entonces simplemente A ver que nos aparezca Lo que viene a ser Esta camioneta Lo que tenemos que hacer Es montarnos a ella Y tenemos que llevarlo A los fandoms Justo Como pueden ver Está al frente Del lugar Así que es algo Muy sencillo Y pues nada Apenas colocamos La camioneta En los fandoms Justo Lo que tenemos que hacer Es colocarle Seguro A todo riesgo Y apenas hagamos esto Tenemos que volver A repetir el truco Con esta camioneta Y así Sucesivamente ¿Vale? Para este último glitch Que les voy a mostrar En el top 5 glitch Funcionando Lo que tenemos que hacer Es venir aquí A lo que viene a ser La playa En el pier Y apenas estemos aquí En el muelle Simplemente tenemos que Venir a esta zona Donde se encuentran Estas sillas Y tenemos que arrancar Lo que viene a ser Esta especie De sombrilla O algo por el estilo Y después Con una mirigun La tenemos que doblar Para podernos montar En ella ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer Es sacar la pistola De bengalas Tenemos que intentar Montarnos encima De esta especie De sombrilla No se como llamarle Simplemente nos tenemos Que montar Y apenas estemos arriba Le tenemos que pegar Con la pistola De bengalas A lo que viene a ser El palo O el palito Que se encuentra aquí Como pueden ver Apenas disparemos Vamos a salir Impulsados por el aire Es un truco muy sencillo Una catapulta La verdad Está genial Y para mi Esto es mejor Que la que les traje En lo que viene a ser El primer top Pero de todas maneras Les muestro las dos Para que ustedes decidan Cual quieren hacer La verdad Como dije Aquí se termina El top Número 5 La verdad Es que espero Que les haya gustado Si es así Recuerda dejar tu like Suscribirte Yo soy Andy Go Como esquivarme Y pues nada Reventar el botón de like Y nos estamos viendo En un próximo video Chau chau